No me digas adiós, no me pidas perdón, nadie es dueño de su corazón, pero nunca te olvidas de mí. Yo haré recuerdos de ti, viviré en tu alma, todo me lo he rompido, pero no me quiero dejar, ¿dónde estás amor? ¿dónde estás? No me digas adiós, ¿dónde te has metido mi amor? Pues te busco por toda mi piel, yo haré recuerdos de ti, viviré en tu alma, todo me lo he rompido, Pero no me quiero dejar, no me lo he rompido, nadie es dueño de su corazón, nadie es dueño de su corazón, nadie es dueño de su corazón, nadie es dueño de su corazón.